Hola viajeros, hoy nos encontramos en Toñitas Restaurants, un increíble restaurante turístico 100% reserva con un año de anticipación y aquí podemos apreciar un suculente y contundente platillo de nuestra gastronomía peruana. ¿Ya lo adivinaron qué es? Por supuesto, se trata de una riquísima pachamanca, 100% peruana y también viene acompañada de su salsita, el cual ya se los describiré en breve. En la pachamanca podemos apreciar que es un mix de muchas carnes, pero déjenme decirles que pacha viene del término quechua que significa tierra, contiene carne de cordero, como pueden ver acá, viene prácticamente la costilla característica del cordero, increíble, también viene la carne de cerdo o chancho, viene acompañada por supuesto por su pollo o su yopo, no podía faltar también su camotito, zancochado, su papa guairo, su humita dulce, miren nada más, parece tamal pero no es tamal, es humita, vean nada más, viene también su plátano rojo, como pueden ver acá, característico, increíble plátano, que se caracteriza por un sabor a frambuesa, pero en realidad es un plátano especial de color rojo. Aquí también tenemos a las habitas, vean nada más, muy nutritivas, muy buenas las habas, el quesito y el choclo por supuesto, increíble platillo de nuestra gastronomía peruana para compartir que viene aquí también con su crema, el cual está hecho a base de guacatay, chincho y también perejil. Un dato curioso es que todos estos productos alcanzan su punto máximo de cocción bajo la tierra. Sí, así como lo oyes apreciado viajero, se entierra previamente y con unas piedras precalentadas y muy calientes se los coloca arriba para que todo esto alcance el calor y la cocción necesaria. Por eso que tanto la parte de las hortalizas, las verduras, todo, todo lo que ven acá alcanza la cocción bajo tierra. Bien apreciado viajero, cuéntame aquí abajo si ya conocías este platillo y si quisieras consumir uno de estos y también nos vemos pronto en el próximo viaje. ¡Hasta la próxima!